como estáis os doy la más cordial bienvenida a mi canal bueno hoy vamos a hacer una meditación canalización muy especial que no te puedes perder deja todo lo que estés haciendo porque sin duda la meditación de hoy podrá activar muchas cualidades que tiene estas medidas hoy vamos a canalizar y a meditar con los siete arcángeles cada uno de los arcángeles que son como los jefes de los ángeles tienen una cualidad que necesitamos los seres humanos a veces me preguntan el maestro alberto qué ángel es mejor para este problema cuál es mejor para el otro yo siempre digo que sobre todo cuando hay gente que tiene multitud de problemas lo mejor es como vamos a hacer y invocar a los siete arcángeles en esta meditación vamos a ir a la casa de dios y allí nos van a esperar los intercángeles y cada uno de ellos nos va a dar sus cualidades esta meditación especial puede cambiar tu vida por tanto te pido que te pongas ropa cómoda que trates de estar tranquilo que nadie te moleste apaga teléfonos y todo aquello que te pueda alterar porque vamos a hacer una meditación canalización profunda canalización significa que cuando ellos te hablen aunque oigas mi voz serán ellos los que te hablarán así que vamos con esta poderosa y preciosa meditación con los siete arcángeles de dios pero antes quiero deciros a los que me estáis preguntando por el curso de transforma tu vida con ho'oponopono curso online en unos días quizá mañana o pasado anunciaré ya cuando va a comenzar porque he estado muy ocupado con otras cuestiones otros cursos pero ya me voy a centrar en el curso de ho'oponopono que sólo podrán hacerlo 50 personas por tanto si estás interesado albertolajas arroba gmail.com si ya has hecho un curso en centro lajas además te ahorras 50 euros porque en vez de 150 euros pagarás sólo 100 euros albertolajas arroba gmail.com vamos allá con poderosa meditación con los siete arcángeles vamos a comenzar esta meditación ponte ropa cómoda túmbate o siéntate mejor con los pies descalzos quítate todo aquello que te moleste gafas relojes pulseras a partir de ahora sólo escucha mi voz coge mucho aire por la nariz aguanta y ahora expulsalo lentamente por tu boca todo el tiempo que dure esta meditación te ruego que repitas estas respiraciones contare hasta siete y llegado a siete entrarás en un estado muy profundo de relajación 1 2 3 4 5 5 6 7 Estás bien Estás muy relajado Estás feliz Nada te molesta ni te perturba Coge mucho aire por la nariz Expulsalo lentamente por la boca Relaja Relaja todos tus músculos Tus piernas Tus brazos Tu cuello Haz que tu cuerpo esté muy cómodo Contaré hasta tres y verás como tu espíritu sale de tu cuerpo y sube a las nubes al cielo 1 2 2 Y 3 Y 3 Visualiza como estás en el cielo caminando por las nubes Y como te vas acercando a la casa de Dios Allí a lo lejos ese templo maravilloso brillante dorado que ves es la casa de Dios Ahí vive Dios Su hijo Jesús Los ángeles y arcángeles Maestros ascendidos Seres queridos y amados que ya han partido Visualiza como vas entrando a la casa de Dios Y las puertas se van abriendo muy lentamente Las puertas de oro En las cuales están grabadas los nombres de los doce apóstoles de las doce tribus Ahora te vienen a recibir Los dos arcángeles guardianes del templo Siente su amor y su abrazo cariñoso Vas a subir al séptimo piso donde están esperándote los siete arcángeles de Dios Pero Antes de subir Tienes que pasar por la gran cascada del agua de la vida Donde vas a entrar es un sitio sagrado Por tanto Debes entrar limpio Visualiza como uno de los arcángeles guardianes te lleva a la cascada, a la catarata sagrada Visualiza como quitas todas tus ropas Subes unas escaleras de piedra Y entras a la gran catarata Te pones debajo de la cascada de agua Y siente como el agua Cae por tu cabeza Y va limpiando todo Todo mal Todo odio Todo rencor Todo aquello Que te está haciendo sentir mal Incluso cármicamente Todo aquello que hiciste mal El poderosa agua de la vida Lo está limpiando Estás bien Estás feliz Ahora sales de la cascada sagrada Bajas las escaleras Y el arcángel guardián Te seca Tu humedad Y te pone una túnica blanca Y unas sandalias Ahora Eres apto para entrar en la casa de Dios Visualiza como vas subiendo Los pisos de la casa de Dios Primer piso Segundo piso Ya estamos en la séptima planta Allí en un largo pasillo Al final Hay una gran habitación con una puerta blanca Allí están los siete arcángeles Esperándote Visualiza como se abren Las puertas Y sale mucha luz Entra En ese cuarto Ahí están Miguel Gabriel Rafael Uriel Jofiel Chamuel Y Zaquiel Esperándote Visualiza como cada uno de ellos Te abrazan Y te dan su amor Siente su amor Siéntelo Siéntelo Ahora Te explican que cada uno de ellos Van a darte su cualidad, su energía Cada uno de ellos van a sanarte Visualiza como te tumbas en una camilla Y como en círculo están los siete arcángeles mirándote Se acerca primero Miguel Y se pone detrás de ti Y te impone las manos en tu cabeza Visualiza la energía azul El rayo azul de Miguel saliendo por sus manos Y entrando en tu coronilla Expandiéndose por todo tu cuerpo y todo tu ser Miguel Miguel en voz alta dice Yo, Arcángel Miguel En nombre de Dios Yo soy el que soy Digo Hoy Te doy esta energía azul Para que te proteja de todo mal Ningún demonio Nadie que te quiera hacer daño Podrá resistir El poder del rayo azul Así es, así es, así es Ahora Se va para atrás A su puesto Y se adelanta el Arcángel Gabriel Que también impone sus manos en tu cabeza De las manos de Gabriel sale una luz blanca Poderosa Gabriel en voz alta dice Hoy vengo a darte mi rayo blanco Para que puedas brillar en tu oscuridad Para que puedas tener Tu espiritualidad Y tu poder interior Muy alto Para que no olvides que eres hijo de Dios El mensaje que te doy yo a ti Gabriel Te digo Eres bendito Bendito eres en el nombre de Dios Amén Ahora Rafael es el que impone sus manos en tu cabeza Rafael es el médico de Dios De sus manos Sale una potente Luz, una energía verde Sanadora Que entra Por tu coronilla y se expande Por todo tu cuerpo Rafael en voz alta dice Hoy Yo Rafael en nombre de Dios Digo Con esta energía verde El rayo verde sanador Digo Toda dolencia Todo problema físico, mental O emocional O espiritual En nombre de Dios Hoy Queda sanado Ahora Es Uriel El que pone sus manos En tu cabeza Uriel en voz alta dice Yo Uriel En nombre de Dios Te doy hoy mi energía naranja Visualiza como De las manos de Uriel Sale una gran Poderosa energía naranja Que entra Por tu chakra corona Uriel dice en voz alta Uriel dice en voz alta Que la abundancia física Y espiritual Y todo aquello que sea Necesario Para tu evolución Aquí en la tierra Te sea dado De lo que necesitas Siete veces más Así es Amén Ahora 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 es Uriel El que Se adelanta Y pone sus manos En tu cabeza De Uriel Sale Un rayo amarillo Poderoso Una luz potente Por tu chakra corona Jofiel dice en voz alta Con este rayo Pido Y así será Que entre en ti La creatividad La luz Y la sabiduría Que necesitas Para evolucionar Como ser espiritual Y hijo de Dios Así ha sido Así es Amén Es ahora Samuel El arcángel del amor Que se acerca a ti Y pone sus manos Y de él sale Una energía rosa Es la energía del amor En voz alta Él dice En el día de hoy Chamuel, yo Arcángel de Dios Te doy esta energía De amor Para que el amor Rija tu vida Para que el amor Sane todo vacío O carencia Que puedas tener Para que el amor Te recuerde Lo cerca que Estás de Dios Porque Dios Es amor Así es Así ha sido Amén Y ahora por último Es Zaquiel El cual Se acerca a ti A la camilla E impone sus manos De las manos de Zaquiel Sale un rayo De color violeta Poderoso Es un rayo Transmutador En voz alta Zaquiel dice En el día de hoy Yo Zaquiel Arcángel de Dios Te entrego Te entrego Mi rayo violeta Para transmutar Tu vida Para purificarla Para que Ocurran todos los cambios Necesarios Que tengan que ocurrir Para que por fin Evoluciones Como ser espiritual Hijo de Dios Hecho Está Amén Ahora Los siete arcángeles Son Los que imponen Sus manos A la vez En tu cuerpo Van pasando Su energía Los siete a la vez Siente Como la energía De los siete arcángeles Está entrando a ti Tú estás Tumbado En esa camilla En paz Relajado Siente como El amor Y la energía De los siete arcángeles Está sanándote Te está sanando 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 Y te está sanando Ahora Te levantas de la camilla Y Los siete arcángeles Se abrazan a ti Los siete arcángeles Te dan Su amor Y agradecimiento Por haberles dejado sanarte Con cariño Les besas a todos En la mejilla Y les das las gracias Por El amor Por lo que te han dado hoy Ellos te acompañan A la salida De la casa de Dios Los siete arcángeles Bajan contigo Las escaleras De las siete plantas Y te llevan Hasta la salida De la casa de Dios Allí te vuelven a abrazar Con muchísimo cariño Y se despiden de ti Recordándote que desde hoy Están contigo Porque su energía Está contigo Y en ti Visualiza Cómo sales de la casa de Dios Y Moviendo la mano Te despides de ellos Ahora Vas bajando por las nubes Y te diriges A tu cuerpo Aquí A tu realidad Contaré siete Llegado a siete Despertarás Y volverás A tu realidad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Despierta Despierta Te doy las gracias Por haber hecho esta meditación Conmigo Y te invito A que la puedas escuchar Las veces que necesites Para acabar de purificar Limpiar Transmutar O sanar Lo que tengas que sanar Los siete arcángeles Estarán encantados De poder ayudarte En tu vida Gracias 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 Te amo 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 Gracias por ver el video.